Hola amigos, muy buenos días, buenos días para todos. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy estamos aquí viendo ustedes, ahí sí, en Nueva Concepción. El pueblito más cercano. La verdad es que no visitamos mucho la nueva. ¿Casi no? Es la casa de la Elisa. No. Yo vengo cuando vienen ustedes. Es la llave. No, ella no, ella la abría en la carretera por allá. No, no. Venga, ahí estamos. Aquí andamos todos felices y contentos. Vienen ustedes. Ahí sí que venimos a hacer una compra también. Ahí sí que... Vaya que salió un enamorado. Exacto. Entonces... Quiero contarles de que ahí sí que... Manuela nos trajo para acá a una venta de flores. Ahí sí de que... Qué nervios, qué nervios. Hace un ratito ella nos estaba comentando de que pues... De que pues... De que pues... Le gustaría... Eh... Regresarle la broma a Giovanni después de esa vez. Ya que no... Ella... Al final no sé... ¿Cómo se dice? ¿Vengar o vengo? Eh... Sí podría decir vengar. Vengar. Se quiere vengar. Se quiere vengar. Ajá. Se quiere vengar de la broma de Giovanni. ¿Y esa música? Ah no. No. Entonces ahí sí de que por eso mismo venimos. Y ella pues nos estaba comentando. Ya nos explicó un poco ahí. Cómo le iba a hacer. Y pues ella dijo de que... De que... De que... Que... Va a ser mi ayudante otra vez. Ajá. Otra vez. En plan nosotros venimos a hacer unas compras de que... Ajá. Porque... Sí. Entonces... Quiero contarles de que saqué medio grupo yo para acá. Y medio grupo se quedó allá. Entonces se quedaron grabando. Entonces... Ahí sí que actualmente pues como que a grabar venimos. Sí. Y pues... Ahí sí de que... Así que lo hicieron entonces Manuel. Sí. No pues ahí como... Ya pasó bastante tiempo ya. Y entonces yo también le quiero devolver la broma yo. Ajá. A ver qué... A ver cómo va a reaccionar él. Verdad. Así como él me hizo la otra vez. Y después me dijo. Esa es una broma nomás. Entonces yo igual le quiero hacer así. Regresarse. Sí. Y yo quiero que me ayuden todo. Verdad. Ahí a... A planearla bien, bien. Que se diga. Yo más o menos tengo como un resumen. Así como que... Pero... Pero sí. Tienes algún ex que él conoció. Bien. Bien. Supo del ex. ¿Y él dijo yo? Bien. Se sabe. Siempre uno sabe. Siempre uno sabe. O sea no... Ah bien. Aunque tal vez él no lo haya visto. Pero si le platicaron. Sabe a él. Sabe. Sí. Pero por lo menos tienes que mencionar un nombre de tu ex que sí sepa él que es él. Que más o menos diga él. Para que sea creíble eso. Entre la gente. Ajá. Ajá. Para que se lo crea él. Exacto. Porque si sólo mencionas su nombre entonces lo va a pensar que es broma. Ajá. Ajá. Para que le dé el golpe tiene que mencionar a un ex que él haya conocido después para que él sienta lo que él. O por lo menos que te celaba un poquito cuando eran novios. Ajá. O sea como que sentía como que algo. Después en una plática le acercaba. Ajá. Bien hay alguno. Bien. Me imagino alguno le ha mencionado a él. Ajá. Vaya ese le tiene que ir. Como que al más cercano. Para que le duela. Exacto. Ah. Entonces lo digo de una vez ahorita. Sí un nombre. William. 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 O sea él sí supo de él. Bien digo yo bien supo. Bien sabe. Se sabe. En medio de una plástica. Sí. Eso se llega a saber siempre. Al menos todos hemos tenido ex manos. Pues no sólo yo. Pero alguno que él sí conozca. Sí. Bien. Si lo conoces. Ajá. Entonces si va a sentir el cuentazo. Ay no. Sí pues. Entonces si es así. Sí. Sí estaría bien. Porque igual digamos que. Usted. Ah. Pero. Sí entonces sí. Exacto. No pues está bien yo. Yo está bien. Yo voy a hacer lo que me digo. William va. Sí William. Va. Entonces ahí estamos. Y ese nombre pues lo conoce él. Pues mucho mejor. Ajá. Mucho mejor para que se crea más. Para que se la crea él. Yo voy a ser el encargado de hacer la entrega. Y mencionar todo eso verdad. Sí. Y digo yo que a veces no me ayudan ahí a hacerle. Las palabras. Sí digo yo o no. Está bueno. Bien. Bien. O sea que quieres que le hagamos una carta. Digo yo pues. Vamos a tratar la manera de hacer una carta así bien pesada. Supuestamente él se la mandó. Que tenga frases bien concretas y pesadas. Con el permiso de Manuela pues vamos a meterle frases que sí se sienta. Ajá. Sí. Ajá. Frases bien directas hacia él. Ajá. Vaya. Entonces de las frases pues nosotros nos encargamos. Todos siempre estamos dispuestos. Ajá. Frases que sí golpean. Porque tiene que ser así. Porque si no pues. O sea solo te amo, te extraño. No. No es tan increíble. Ajá. Tiene que ser algo. Algo que sí. Algo que le duela. Y. 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 Pues sí estaría bien de que. De que Isa. Si vos vas a ser. Isa. Isa va a ser el mismo que es usar. Sí. Él quiero que me haga la entrega porque. Vaya. No. Y él también le ayudó a Yoba. Entonces yo quiero que Yoba también. Yo estaba pensando algo. Estaría bien de que Isa. En el momento. Yo sé que. Que Yoba se va a marear con Isaías. Sí. Porque a Ley. Porque acepto esa entrega. De parte de ese. Para hacer plata. No porque él muy bien sabe que es el trabajo de nosotros. Y aquí. Vamos a aceptar. Todo lo que nos diga. Ajá. Y si. Bueno. Dicen. Entregan eso. Tenemos que entregarlo. Sí. Exacto. Entonces él va. Yo pienso. Diza. Que yo. Que estaría más bien de que vos. Eh. Le brincaras. O sea. Así como queriéndole. Como que lo retara. O si no le podría decir yo. Cosas de que le afecten a él. Cosas de así. Yo digo. Que lo que él va leyendo el papel. Y en lo que él te levanta la voz. Esa. Yo pienso. De que estaría. Para que sea más. Para que ya él se dé cuenta. Que si es pensado. Meterle en su empujón a él. Ajá. Para que se enoje. Y provocarlo. Y así. Y para ver. O decirle nosotros también cosas. Para que él se enoje. Con las palabras. Que van a ir en la carta. Si se van a reaccionar. Pero de que sea maleada. Esa maleada. Pues sea maleada. ¿Por qué? Y a lo que te está brincando. Meterle en su empujón. Ah. Estaría bien. No. A ver como va a reaccionar él. Ajá. Lo va a contemplar en la noche. Sí. Lo va a contemplar en la noche. Vaya está bien. Yo. Yo lo voy a hacer. Vaya. Así como actuaste con. Con los chicos. Con los chicos. Estuvo bien. Pinta. Se miró real. Se miró. Se miró bien enojado. Ajá. Y así voy a tratar de estar hoy también. Vaya. Vaya. Siempre. Ay no me sabe. ¿Qué tal? Ah ves. No pasa nada. Si me cacho en mi talegazo. No pasa nada. Yo estoy pensando de que. Y si. De primero. Le hacemos la entrega de parte. De. De él mismo. No será. Anónimo. Por eso. Y al final. Le decimos que es de parte de él también. Que él quiso. Va. Le compramos un par de tenis. Esa está buena. Después de todo eso. Decimos. Vos porque estás alegando. Si el tenis que tenés en la mano. El mismo te lo mandó. Él te lo mandó. Y ver su reacción. El ex de la Manuela. Él te lo mandó. Ajá. O sea. Es el polmo. Y comprarle un blanco. Porque él ha visto que solo blanco. Comprase. Y pues él te compró. Es el polmo. O sea. Digamos de que. Primero. Que le mande un detalle a su mujer. Y todavía. Se lo. Le dé un detalle a él también. Como quien dice. Cuida bien a mi mujer. Enamorando al marido también. Para que no diga nada. Pero es una broma. Ve el tema. Él te debe mucho. Ah si. Te debe mucho a Manuela. Si. Como tiene que guardar. A la ley. Porque él no pensó para hacerle la broma a usted. Me imagino pues. Y mayormente un chupón. Si. Y yo se lo hice. Que raro. Y usted solo el nombre va a mencionar. Me acuerdo abajo del almendro. Cuando le hice el chupón. Ve yo besándole el cuello. Y yo. En la Manuela como. No es que ver de un hombre se ve raro. Es que ya que Manuela se lo haga. Pues ya. A ver ya. Ya ya. Pero esa cosa es malo. Así es malo. Mucha dice que provoca. Cuaja sangre. Es malo. Dice que hacer chupón. Provoca cáncer. Sí. Igual aquí ven muchos. En el pecho. Creo que ha pasado. Cosas que se mueren. Y esto de aquí. Como les hacen chupones. Pues ya ves que se cuaja la sangre. Y ya no regresa. En su lugar. A veces se los quitan. Yo he visto mujeres. Que se los quitan. Sí Daniel. Para demostrar amor. Pero. Vaya forma de demostrar. Vaya forma. Y no es ninguna forma de demostrar nada. O yo. Demostrar. O ponerse malo. Con palabras. Con detallitos. Y yo se lo demuestro. Con todo. Pero ya venir a darle un chupón. Le voy a hacer daño a ella. Exacto. No está nada bien. Va entonces. Nosotros nos encargamos. De la frase. Manuela. Ahí si. Nos da chance. Nosotros escribimos. Yo ahorita. Que vamos a comprar todas las cosas. Lo vamos a armar. Allá en la casa mía. Allá en la mesa. Para que no vea nada a él. Porque no puede ser. Allá en la casa. En tu casa. Ajá. Porque igual Mateo. Hizo la broma. Lloró. Pero ya después. Se contentó. Lo hizo llorar. Un ramo de rosas. Un ramo de rosas. Yo creo que ya lo están preparando. Ya. No. Lo que pasa es que como hacen pedidos. Exacto. Ya en fin. Pero igual. Está bien pues listos y dispuestos. Vamos a llevar paso a paso esto. Y pues ahí si de que esto apenas comienza. Estén al pendiente. Pero si realmente amigos esto es broma. Si es una broma. Es una broma. Y si son bromas reales. Ajá. Así que. Las bromas. Que lo que vaya a pasar. No se vayan a sorprender. Nosotros. A lo que. A lo que caiga pues. Es cierto. Porque quien. Quien no. Hasta de novio. Uno le mencionan con otro. Ya hacen la lea.